Más información www.mesmerism.com ¿Se reunían el mismo día? El mismo día, nos tocó con la mañana Y nos tocó con la... Ya Bueno, soy Uriel Rondón Aquí desde La Habana, Cuba Probando un 3 de... Pino báltico alemán Pino báltico alemán Hecho por los hermanos purtro Son iguales que tenías flacos, ¿te acuerdas? No, que bien se ve, ¿verdad? Se ve caradito Bueno, ya No, que bien se ve 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 No, que bien se ve